Está Caetano y Martín Panermo para el arranque de este partido. Silvira está ubicado, fuera del círculo central, claro, está como corresponde, sobre el sector derecho. Cantín está un poco más allá, ya lo vio a Piatti metido en la derecha, pero de esto, igual como lo conformó Julio en la presentación de cada uno de los equipos, esto lo vamos a ver cuando comience el partido y el desarrollo de la escuela. Este plano nos permite más o menos identificar cuál será la posición con que van a jugar los primeros momentos. Usted lo ve a Boca, que tiene a cuatro en el fondo, tres volantes que lo acompañan, Riquelme que está un poquito más adelantado, y ahí empieza. Mirá cómo se vieron, mirá que arranque lo tiene Caetano, el que lo acompaña Martín, sigue Caetano, le agarró un ataque de habilidad, el que estaba reventando esa pelota era Velázquez, por allí estaba apareciendo el zurdo Mancuello, viene acompañando el jugador Piatti, el que se la lleva es Núñez, aquí el balón lo tiene Silvira, aquí hará Silvira, Silvira que quiso reviar luego del rebote, intenta otra vez Boca, mano a mano se están jugando, Piatti, allí va Piatti, Núñez guarda que le pega bien de afuera, Núñez, saque desde el arco, que favorece a Boca, a Dizó, independiente. Le pega fuerte, le pega bien Núñez, que va a jugar sobre el sector derecho, mientras Gandín va a ocupar la media punta izquierda en la estructura que pensó Gallego para Independiente. Ya le entra la pelota a Javier Hernán García, el arquero de Boca, allí Martín para el mujería, no podía, el que salió a buscarlo en la pelota aérea fue Tuzio, Silvira, aquí está Ignacio Piatti, va Piatti, el que lo tapa es el jugador Jiménez, que le cometió falta sin pelota, nadie lo vio, estoy hablando de quienes dirigen el partido, ahí lateral, saquen esa pelota, gracias, el chilenio Medell ya la sacó, el lateral se lo están dejando a Galeano, allí mete Galeano, estaba intentando Gandín, reventaba la pelota Morel, metía otra vez Núñez, allí Gandín, falta, 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 sí señor, señoras y señores, infracción, sobre Gandina y tiro libre, que favorece Independiente, esto es peligrosísimo para Boca, se prepara Leonel Jorge Núñez. Amonestado es aquí el Muñoz. Ya está en el primer hierro en el izquierdo, acomodando la barrera García, el arquero de Boca, las indicaciones las recibe Jiménez, Areca que se acerca y algo le está diciendo a sus compañeros, alguna indicación vino del lado de Gallego. Estaba hablando el surdo Mancuello. Por supuesto que la barrera todavía no está ubicada en la posición que corresponde. Núñez está fuera de esta jugada, salvo que la saquen para él. Acevedo va a tocar Mancuello y todas sus ganas. A ver qué preparó el tolo en la semana, en jugada con pelota detenida. Va a tocar Acevedo. Allí viene para el surdo Mancuello. El rebote había sido del Muñoz. La meten otra vez a Isaac desde el arco, que favorece a Boca. Vamos con los suplentes de Independiente, Willy Blanco. Hilario Navarro, Vallés, Godoy, Vítor, Hernán Freves, Patricio Rodríguez y Federico González. Ya llegará el derechazo de García. ¡Epa! Vamos a ver el valor. Han sido los papelitos, no creo. Se viene Gandín, se viene Gandín. Ya está esperando Silviel, está esperando Silviel. También mandó. Se demoró Gandín. Las cosas que le dicen a Gandín aquí abajo y allá arriba, a todos lados. Apareció Román. Fuera primera. Que estaba tocando, con él está Jiménez. Otra vez la tiene Román. Se acerca a Cebedo. Sigue Román, pide, levanta la mano y barra sobre la derecha. Asegura con Monzón. Aquí arranca Monzón. El que lo marca es Piatti. Bien por Piatti. Falta de Monzón. Bien por Piatti. La hizo bien Ignacio. Y se viene, se viene Independiente. Silviela que acompaña. Núñez también. La pelota que viene para Silviela. Señoras y señores, hay laterales de ataque. Estupendo. El cruce de Sejil Muñoz. El único amonestado hasta el momento que tiene el partido. En el ingreso, Galeano. Para mí eso debió haber sido lateral para Boca. Después se los explico. Galeano. Y Silviela muy fino, pero después se los cuento. Después lo comparto. Señoras y señores, allí aparece Chávez. También la primera que toca Chávez. Allí mete para Román. Se viene a la contra. Román, Román, Román. Se lleva los aplausos. El jugador Velázquez. Allí quiere. Epa, fuerte. Román. Gaitán. Hay amonestación. Sí, señor. El primero en independiente entonces el correntino, Julián Velázquez. Quiero decirles, en el último lateral, la pelota la tenía Mareque. Entonces, con una mano la metió adentro de la cancha. Para que la agarre Galeano. Eso es un lateral mal hecho. Galeano. Galeano. Para Martín. Para Martín. Para Martín. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Galeano Velázquez. Allí está Piatti luchando. Medel se interpone. La estaba tocando para Chávez. Es el jugador Román. Por aquí aparece Martín. Este es Martín. Vamos a poner su pelota Martín. Y a Gaitán. Allí estaba Galeano. Es otra vez la pelota. Para Gaitán. Y allí. ¡Uy! Martincito, querido. No le diste cuerda. Le pegaste con el cordón. ¿Qué te pasó? Mirá, mirá, Gotaerle. Qué bien que ha jugado Gaitán. Esta pelota y las anteriores también. Ahí lo ve a Palermo. Era para que marcara directamente. Abrió. Abrió su pie. Y desarmó. Una jugada magnífica. Que había soñado Gaitán. Ahí, posición. Adelantada. En un instante voy a estar con los suplentes de Boca. Allí la tiene Medel. Con el pie García. Sale sobre la izquierda con Monzón. Se acerca Morel Rodríguez. Medel. Presión independiente en la salida de Boca. Otra vez Claudio Marcelo. Morel Rodríguez. En su raso en la búsqueda de Martín. De pecho Martín. No tenía voz. Con un son deicintermán. Allí mete Galeano. Por aquí aparece Silvira. Va Silvira. La pelota es de Boca. Y a propósito de Boca. Quienes están en el banco. Estimado Mario Cordó. Ayala. Gabriel Paleta. Marín. Herbes. Marino. Mouche. Y Beatriz. El reto primero de Gallego para Velázquez. Porque le ganó la espalda a Palermo. Y después para que Manguello se abra bien por la izquierda. El reto primero de Gallego para Velázquez. Este Jaitán por adentro. Otra vez la tiene Román. El caballero de pescado. Liviamente era Galeano. Román. Con la parte de afuera. Con exquisitez. Le metió esa pelota a Chávez. Allí va Chávez. Sigue Chávez. Manguello bajó para marcarlo. Este es Jaitán. Dentro. Una mediocre de la pelota. A Isaac desde el arco. Que favorece a Independiente. Silvira Quine. Pero después de Muñoz se estaba asegurando. Apareció Ibarra. Morel. Como presión entre el corte de cancha. Independiente está obligado a jugar hacia atrás. Román. Monzón. Román. Viene a buscarlo Gandín. Allí la pelota para Monzón. Va Monzón. Tucho cruza desesperadamente. Y esto es lateral para Independiente. Boca está tratando de salir por uno de los laterales. No trabaja con Ibarra por la derecha. Y sí con Monzón por el costado izquierdo. Ya estaba metiendo Quine. La devolución había sido de Caliano. Por así que arranca Núñez. Silvira se frenó muy bien para evitar la posición adelantada. Se viene. Se viene el Fede. Allí está Mancuello. Se acerca Núñez. Sigue Mancuello. Sigue Mancuello. Mandín en el área. Silvira también. ¡Va a Xipiatí! Señoras y señores. Increíble lo que se morfó Independiente. Y tiro de esquina. Es del sector izquierdo. El que le va a entrar a la pelota es Núñez. Está esperando que llegue Velázquez. Ya también llegó Gariano. Ya bajó Martín. Allí viene el centro de Núñez. Llegaba Gandín. Que comienzo con absoluta comodidad. Saque desde el arco para Boca. Llegó bien Independiente justamente por el sector de Ibarra. Por aquel lado se ambienta la llegada del volante de Independiente. El rebote para Piatti. Le pega de zurda. Y desperdicia la mejor oportunidad que tuvo Independiente en estos primeros 10 días. Señoras y señores. Se viene otra vez Núñez. Bien por el medio. No hubo falta. Se quedó protestando un jugador independiente. Román, Piatti, que van otra vez. No pudo. Se la lleva Jiménez. Y aquí está Gaitán. Va Gaitán. Sigue Gaitán. Se frenó Martín. Sigue Gaitán. No hubo mano intencional. Y se pica Acevedo. Galeano. Con un poco de agua. Hacía algo. Este Monzón. Monzón. Como lucha hoy Piatti. Por favor. Señoras y señores. Este Walter Acevedo. La bala botulina. La bala tira encima. Por ahí no moco a J.R. La pincha compró su par de... Otra vez sobre el sector izquierdo. Es donde Independiente empieza a encontrar un camino. Lúñez. La pide Acevedo. Aquí está Acevedo. El que marca es Jiménez. Sigue Acevedo. Gaitán. Palermo. Piden falta. Y siga, siga, siga. Dice el pito. Jiménez. Gaitán. Va Gaitán. El que marca es Galeano. Ahí lateral el ataque. De ahí de vuelta hasta el partido. Va a meter Jiménez. Ya la tira Monzón. Le llamó Don Ángel. Por eso. Tengo razón. Aquí la pelota la tiene Román. Para joder. Este es Muñoz. Ibarra. Medel. Medio campista central del equipo que dirige Pompei. Medel. El cambio es para Luciano Monzón. Muñoz. Es el único amonestado que tiene Boca, ¿verdad? El único que vio la tarjeta, Mario. Gracias, Mario. Artín. Se pensó que estaba por adentro acompañando Nico Gaitán. La salida sobre la izquierda con el capitán del club atlético independiente. Lucas Armando Mareque. Asegura con Junián Velázquez. Que es el segundo marcador central. Este es Acevedo. Otra vez Mareque. Tapa tibiamente Martín Palermo. La pelota que estaba llegando para Mancuello. Luchaba Gandin. Hubo falta ahí Mareque. Arranca Mareque. Sigue Mareque. Chávez no se la puede apanar a Mareque. Se le va a arreglar a Medel. Por eso la tiene Boca. Y por eso la tiene el negro Ibarra. Pelotazo. Acá están que está en posición adelantada. Corresponde. Tiro indirecto. Que favorece a Independiente. En este momento. Estudiante de la Plata. 36 puntos. Argentino 35. Independiente 32. Godoy Cruz 31. El cambio de Núñez es para Piatti. Lucha Piatti. Con él está Jiménez. Volante contra volante. Arranca Galeano. Le pegó, ¿eh? Galeano. Sáquete del arco. Le disculpa Galeano. Está perdonado. Leónel. Sáquete del arco para Buca. La pelota la tiene Riquelme. El pase había sido de Martín Panermo. Se viene otra vez. El negro Ibarra. Va Ibarra. La estaba pidiendo Chávez. Viene para Martín. Viene para Martín. El que cerraba la posición era Galeano. Pero la tiene Martín. La tiene Martín. Caistán está esperando. Chávez también estaba llegando. El que peca hoy ha sido de Mareque. En aquel cierre lo completaba. El jugador a ser vio. Falta. Sí, señor. Moreno empujó a Silveira. Por eso hay tiro libre. Correcta la apreciación de Laverne. Tiro libre. Que favorece en la mitad de la cancha. A Independiente. Le preocupa Pompey la ubicación de Gandín. Por eso el pedido de Ibarra. Que no te gane la espalda. Allí estaba metiendo Mareque. Aparece Gandín. Acompaña Mancuello. Silveira está en el área. Núñez está esperando. La tiene Núñez. Mareque. Cerró su posición. Piatti sigue. Mareque. Estaba intentando. Otra vez el zurdo Mancuello. Presiona Boca. Recupera la pelota. El pelotazo es para el solitario Caetán. Y allí cruzaba a Julián Velázquez. Ahí lateral en ataque. El ingreso Hugo Benjamín Ibarra. Para que haga el lateral. Vaya. Mal hecho ese lateral. También puede ser. De aquí no visitaba adentro. Es lo que fue. Es el amigo suyo. Bonzón. Le deja la pelota a Jiménez. Matías Conquién con Román. Se acerca a Cebedo. Allí va Román. Sigue Román. Gaitán. Román. La devolución había sido Tim Manguello. Por aquí aparece Morel. Que se había quedado como último. Esa era costumbre. En Boca. Otra vez Ibarra. Que había recibido de su amigo Román. Gaitán. Va Gaitán. La espera Martín. Atento. Está una vez más Velázquez. Señoras y señores. Martín con Gaitán. Sierra Galeano. Hay precisiones atrás. JR en los rojos. ¿Usted qué dice? ¿Qué me lo va a decir? Mete Núñez. Atento está Morel. Morel. Monzón. Monzón. Acuda Piatti. Por eso se la dan a Medel. Presiona. Y de primera juega Román. El negro con quién? Con Chávez. Chávez. Qué bien la hizo frente a Cebedo. Allí está Chávez. Que mete para Martín. Otra vez estaba intentando Román. Otra vez Martín. Galeano. Galeano. Núñez. Banco y yo. Núñez. Mirá dónde se fue Piatti. Ahí. Era el que volvía a habilitar a Manco y yo. Ya llega para Silvera. Silvera. Para Gantí. Arranca Jiménez. Román. Gaitán. Román. Posición adelantada de Matías Jiménez. Quien está jugando bien el partido es parejo. En este primer cuarto de hora. Enrique Helme. Está en la mitad de la cancha. No tiene a Cebedo arriba de él como una marca. Se puede desplazar con tranquilidad. Y Gaitán abriendo el juego lo mejor de vos. ¿Quién está mal estado independiente? Julián Velásquez. La salida es con Eduardo Nicotuzio. La pide y la tiene Piatti. Que ahora Ignacio se la devuelve al primer central. Pelotazo. Malo. Petuzio. Para el arquero García. Puso de Marcelo que en el cartel de Independiente hay siete jugadores que tienen cuatro tarjetas amarillas. Cuatro de ellos son titulares de esta noche. Hay un jugador en el argentino que no puede jugar frente a Independiente. Exacto. E Ismael Sosa. Bien. Velásquez con Gabarino. La imprecisión defensiva de Independiente. Porque Gaitán y Palermo están trabajando sobre la franja central. Atraen a los dos marcadores y le permiten entonces a Gaitán estar jugando los mejores 15 minutos de los últimos partidos. Uy, la que hizo. Se nos va a garganta. Se lo hicieron. Los hinchas de boca. La pelota la tiene Medel. Ibarra. Allí va a tapar los Núñez. Esa pelota se fue. Ahí lateral para Independiente que estaba metiendo era Mareque. Por así estaba, por ejemplo, el Fede Mancuesa. Mareque que viene acompañando. Mirá, otra vez la movilidad de Piatti. Va Piatti. Sigue Piatti. Ibarra. No sigue más. Mirá, sí, sigue. Mirá, sí, sigue. La pico Muñoz. Para Ibarra. Va Ibarra. Lucha Ibarra. Sin mirar. Gandín estaba marcando y tapando la salida. Gandín estaba recuperando. No veo una fracción sobre Jiménez. Y ya se levantó. Este es Galeano. La primera derecha. Sigue Galeano. Allí va Galeano. Gandín lo acompaña. Gandín que viene. Gandín. Monzón. Corre. Acevedo. Diviamente está Martín tratando de afanarle la pelota. Ibarra y Mancueso. Ibarra y Mancueso. Gandín y Silbera ya están en un área. Que bien la hizo. Allí viene el centro. Silbera que no pudo. Era para soplarla. J.R. Es el recurso natural de Independiente. Buscar el pelotazo para encontrarse con Silbera. Bien Mancueso haciendo aquel desborde. Gandín está jugando por la derecha. Ahí le llega la pelota al volante de Independiente. Que resuelve muy bien. Con riqueza técnica individual. Se mete, mete la pelota para Silbera. Que no llega. Es el recurso permanente que usa Independiente. Así la pelota la tiene Román. Que hará Román. Sigue Román. Se venía Ibarra sobre el sector derecho. En la izquierda del que se viene Monzón. Delante de él está Gaitán. La pelota y el toque para Jiménez. Y ahora viene Gaitán. Allí Gaitán la hizo bien para Román. Otra vez para Gaitán. Qué linda jugada. Gaitán, señoras y señores. Martín para Román. Para Martín. Ya se pasa Román. Para quien Mongeviste. Aquí arranca Mareque. Sigue Mareque. Va Mareque. Ya está Núñez. No pudo. No pudo Bandín controlar esa pelota. En unos cantan. En otros están tranquilos. La mayoría está nerviosa. Martín. Quillo pero no pudo. Galeano había cerrado otra vez. La pelota en poder de Piaty. La juega con Pucho. Y este con Velázquez. Mareque. Arranca Mancuello. Sigue Mancuello. Chávez. Que tampoco pudo. La pelota la tiene Núñez. El que estaba acompañando era Gantín. Por adentro. Ya está ubicado Silvera. Ya llega también Gantín. La pelota se pierde por el fondo. Señoras y señores. Ahí saque desde el arco. Que favorece a Boca Junior. Mientras vemos el retorno. El regreso del jugador León. El Jorge Núñez. Que tiene todo el ancho a su favor. Para tratar de ordenar la salida. Gantín está jugando por la izquierda. En la misma línea de Silvera. De modo que Núñez y Piaty. Son los responsables. De juntarse desde la mitad de la cancha. Con los dos hombres de punta. Ya llega el derechazo del arquero García. Para Martín. De pecho otra vez Martín. Román Jiménez. Que había perdido con el jugador Galeano. Sin embargo la pelota la tiene Román. Román, Román. Y vale. Román. Buscó el ángulo. Se le vio. Por eso hay tiro de esquina. Desde el sector derecho. Que favorece a Boca. Ya se viene. Monzón a buscar sobre el área. Por supuesto que también está Muñoz. ¿Se acuerdan del gol de Jiménez cuando picó el primer palo? En el último partido. Román va a acariciar esa pelota. Martín cerca del punto del penal. Medel es otro lo que tiene ganas. Gaitán está afuera por si hay rebote. Llegará el centro. Román. ¿Es Román de Verón? No, es Román. ¡Román! Le marca que falta uno que se quede atrás. La indicación se ha hecho de Saba. Amón estado, Riquelme. Allí bajó Medel. Para que no quede uno contra uno. Hay técnico que se la juega. Román, señoras y señores. De cabeza busca Boca. En el área de Independiente. Ya llegará el derechazo de Román. Allí viene el centro de Román. El cabezazo de Muñoz. Cavarini. Ya está metiendo contra el campo de Boca. Pero atento, muy atento, estaba Pochi. Pochi es Chávez. Va Chávez. Gaitán no acompaña. Prefiere cambiar. ¿Para quién? Para Román. ¿Román para quién? ¿Para Martín? Martín para quién. Para que despeje Tuzzi. Oprepifiaba la pelota el jugador. Acevedo. Medel. Medel. El que corre por él, Rodríguez. Por él. Que venía apuntando tibiamente era Darío Candín. La salida es con Monzón. ¿Cuántos minutos van? Estamos llegando a los 25. ¿Cómo está el partido? Independiente 0. Boca 0. Este es Silvira, el goleador de Independiente. Mancuello. Va Mancuello. Mancuello. Ibarra se quedaba a mitad de camino. El toque había sido de Gandín. Llega al centro. Cuando dentro del área estaba también esperando Piatira. Tiene Núñez. Núñez. No le dan espacio a Núñez porque saben que Marta cuando le pega la pelota. Llegará al centro de Galeano. Allí viene el centro de Galeano. Se pierde por el fondo. No, por ahora no, por ahora no. Chávez con él está bruchando Mancuello. Señoras y señores, la pelota les corresponde a Boca. Los gritos de Gallego Marcelo ahora eran para Galeano, para que deje de tirar centro. Asebido. Asebido. Mareque. Asebido. Piatti. Mareque. Vean cómo se viene Piatti. Mirá Piatti la jugada. Silvira que quiere. Contrío en la pared. Y es raro adicional. No se la dan. Ustedes pelotas se armó en el área. Allí estaba intentando, queriendo a Gandín. Otra vez la pelota la tiene Mareque. La va a jugar con el zurdo. Sí. Allí estaba en cuello. Silvira, espera. Silvira, espera. Y Negri Barra. Salva Boca. Tiro de esquina. Es de la izquierda que favorece Independiente. Comienzan a gritar otra vez todos los hinchas del rojo. Es que le va a entrar la pelota de Múñez. Ya está llegando Verázquez. Ya llega también Tuzio. Ya Silvira está cerca del punto del penal. Señoras y señores, el que busca por arriba es ahora Independiente. Viene para Gandín. Se dio el remolver en la casa. Saque desde el arco. ¡Qué perito! Los hinchas de Independiente gritan Palermo. Si supieran con quién se están metiendo, no lo dirían. El primer gol de... El más grande, el histórico de Boca. Martín Palermo, que va por el 2-2-2. Ha sido muy rígido Independiente, pero ha encontrado ya sobre las espaldas de Ibarra con la posición de Mancuello. Su volante que trabaja sobre aquel lugar un camino para llegar. Las últimas tres situaciones la gente de Gallego la generó sobre aquel sector. Así se haría a marcar Velázquez ahora Martín Palermo. La devolución había sido de Galeano que se cerraba. Medel la tiene Jiménez y ahora por aquí aparece Gaitán. Va Gaitán, Gaitán, sigue Gaitán, 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 Gaitán. Opa, no falta de Tuzio. No, 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 dice Pito, siga, 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 siga. La tiene Ignacio, Ignacio es Gandino, otra vez Galeano. La pelota aparece en poder de Acevedo. Allí va Acevedo. El pelotazo tiene como destinatario a Ibarra. Viene acompañando Chávez, va Chávez. Abajo ganaba Gandini, el que está tapando ahora en Mancuello. Sigue Pochi. Y no sigue más Pochi, pero la pelota es de Boca. La devolución había sido de Román. Se viene Ibarra, se viene Ibarra, Martín. Mirá que pareja larga, que jugó para el negro. Ibarra, allí Gaitán. Este es Jiménez y este es Román. Venía Gaitán, tranquilizaba Tuzio. La revienta Galeano. Silbera contra el mundo, Silbera contra el mundo. El mundo es Morel. Allí va y el mundo viene Monzón. Señora Sisiones, bien jugada para Piatti. Por aquí aparece Núñez. A punta y fuego. Núñez. Núñez de zurda. Núñez. Y con la de palo. La trasladó muy bien Independiente, aprovechando la falta de Ibarra. Ustedes recuerdan que había pasado el ataque. Por aquel lugar no hay nadie. Hueco profundo en la última línea. De Boca tiene que acomodarse Núñez para poder disparar. No estaba en la mejor disposición cuando la recibe. Por eso es que frena la pelota. Lo tiene frente a él. Muñoz se lo saca de encima. Y la pelota pasa muy cerca del palo izquierdo. Les digo, aquel lugar, el de Ibarra, es el camino adecuado para que llegue Independiente. Sosa tiene nueve. Palermo tiene nueve, al igual que Luna. Bocelli hoy mojó. De final, pero mojó. Es el único goleador que tiene el campeonato con diez. Tiro libre para Independiente. El que estaba acomodando era Piatti. El que apura era Piatti. Por eso aquí está Mareque. El que lo tapa, Mareque. Es el jugador, Caetano. El Fede Mancuello. Va Mancuello. Chávez no se acerca para marcarlo. Oedele, ese hombre. Mareque. El toque había sido de Núñez. Otra vez Acevedo. Mareque llegó al área. Mareque llegó al área. Mareque va. Allí va Mareque con el Tamorel. Sigue Mareque. ¡Uy, mirá lo que hizo Mareque, querido! Mareque. El remate. Gol. Piatti. Gol. Gol. De Independiente. Qué jugada que se mató Luka Mareque. Cómo la terminó Ignacio Piatti. Que dice que Independiente le está ganando a Boca por 1-0 en 30 minutos del primer tiempo. Y sigue manteniendo la misma diferencia. Frente a estudiantes y frente a argentinos, Independiente sigue soñando. Una jugada extraordinaria de Mareque. Cruza. Vean dónde empieza la maniobra. La va a buscar de aquel lugar. Se lo saca al defensor. Va sobre la línea. La mete con su pierna izquierda. Lo encuentra a Piatti. Que viene buscando la franja central. Notable intervención. De uno de los marcadores laterales que mejor pasa al ataque en el fútbol de la Argentina. Acá ambienta. Es bien que lo saca Morel de encima. Levanta. Va con su pierna izquierda. Piatti para su derecha. Golazo de Independiente. Aquí la pelota la tiene Silvira. Sigue Silvira. Otra vez Piatti. Qué partido de... Ay, qué nervoso. Perdoname, querido Ignacio. Allí mete García. Panermo que nos pide con Mareque. La pelota la tiene Acevedo. Y ahora la tiene Galeano. Este Tuzio. Allí va Tuzio. Le regala la pelota aquí en a Monzón. Sigue Monzón. La pide Román. Prefiere con Martín. Martín con quién? Con Román. Y ahora Román. 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 Le queda para para la zurda. Por eso eligió Monti Menez. Martín ya está bien ubicado en el área. El rebote Chávez que estaba metiendo. Román es que la tiene. Román. Allí estaba intentando el tiro pero no puede caigar. El rebate de Monzón. Gol. 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 Monzón. Monzón. Sí. Duró esta alegría a Independiente. Acaba de empatar Luciano Monzón. Por eso ahora Independiente y Boca están 1 a 1. Elaboró esta maniobra cuando no Riquelme. Él se saca las dos marcas de encima, lo busca su compañero. Ahí aparece desde afuera sorprendiendo, pasando al ataque, Monzón. Saca buen provecho con ese zurdazo de la desinteligencia defensiva de Independiente. Y así le pega, así le cambia el palo a Gavarini promoviendo este empate. Un remate extraordinario. No tuvo buena respuesta del arquero de Independiente. Segundo gol de Monzón en el torneo. Se viene Silvera. Qué buena teoría que hizo. Lo pide, pero no se la da. No exageres, querido. Bien. Por Muñoz. Allí está Medel. La pelota la tiene Román. Venía intentando Chávez. Metía el negro Ibarra que aparecía por adentro. Sí, sí. Intenta Caitán. Quiere, pero no puede. Mare, que era el que arrancaba. Gandin, que aparece por aquel sector. Ahí lateral en ataque. Chotito Rupi. Mario, ¿qué querías decir? Perdón. Simplemente que era el segundo gol de Monzón en el torneo. Boca lleva 13 partidos sin ganar de visitante. Señoras y señores, Núñez, Núñez. Gandin, de primera vez, jugada para Galeano. Galeano para Gandin. Va Gandin. Silvera espera. Sigue Gandin, el que marca el Morel. Gandin, otra vez para Galeano. Allí quiere Gandin. Por eso puede ser, por eso puede ser. Allí está. Medel. La pelota la tiene, Monzón. Le llamó Bocelli, que quiere ver otra vez el gol de Independiente. No sé por qué. No tengo la menor idea. No sé por qué. Habría delante de García, se habría colocado un delantero, un delantero de Independiente. Un jugador de Independiente. Veremos si está en una actitud que no gravita o si realmente podía molestar la visual del arquero García. La pelota la tiene Pochi Chávez. Por allí va Martín, va Martín, va Martín. El arquero es Adrián José Gavarini. No ha podido Independiente por la franja central hacer progresar su juego. No ha participado mucho Núñez. Lo mejor ha sido por la franja izquierda la salida de Mancuello. La pelota la tiene Román. Allí va Román, se acerca para marcarlo del jugador Galeano. Ya estaba metiendo Gaitán. El que corre y no llega es Matías Jiménez. Ahí lateral defensivo. Lo metimos en los últimos 10. Opina Julio Ricardo. Ahí llega el remate. No, no. Está habilitando el defensor de Boca, creo que Morel, ¿no? Sí, es Morel. El defensor de Boca. Aquí Morel está habilitando perfectamente. De modo que no hay ninguna observación que hacer al gol de Independiente. La referencia era por la posición de Silvera, pero vieron ustedes claramente cómo Morel habilita. Gaitán. Te va a dar que no tenía dudas, ¿eh? No, no, no. Yo no sé qué es lo que le digo. Lo que me dicen nada más. La gentileza de la casa. Chávez. La pelota la tiene Román. Por allí estaba apareciendo Monzón. Ahí la final que favorece a Independiente. El balón en poder de Tuzio. Allí va Tuzio. El que la estaba pidiendo es Acevedo. El que la tiene es Acevedo. Tiene un petazo muy largo. Por eso no tiene ningún problema García. Hay tiro libre en terreno de Independiente para Boca. La falta se la hicieron a Martín. Acomoda Román. Ya se viene Monzón por el sector izquierdo. Ya Martín busca el área. Ya se queda como último hombre por él Rodríguez. No deja a nadie para la contra Independiente. Que mete a dos en la barrera. Monzón se acerca porque lo llamó Román. Allí va Lalo. Diciendo de ahí a Lalo. Por algo lo llamó Román, no sé. Para Boliviano. Allí viene Silvera. Pues Silvera, por eso hay tiro de esquina. Desde el sector izquierdo que favorece a Boca Juniors. Ya corre para hacerlo Román. Ya Monzón se mete en el área. Ya Meder está detrás de Jiménez. ¿Dónde está Martín? Martín por atrás. Creo que lo marca Galeano. Ya llegará el centro de Román. Lucha Monzón en plena área. Lo vienen agarrando a Monzón. Viene para Jiménez. Silvera. El arquero, el arquero, el arquero. No puede. Cabezazo. Martín. Gol. 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 De Boca. No sabían con quién se metían Ganaba Independiente 1 a 0 Boca gana 2 a 1 Hablando de alguna desinteligencia defensiva Sale el arquero Está la expectativa Esa pilota es de él, de cualquier manera La pierde, pero la pierde en la cabeza de Palermo Salta más Palermo que el arquero Gavarini Hacia atrás Y de esta manera Boca se coloca en ventaja Por 2 a 1 Hay un paso falso del arquero Que no sale con la decisión que exigía la circunstancia Palermo que la está esperando El alma de goleador La presencia de quien ahora también se coloca En la punta de la tabla de goleadores del campeonato Le regala la pelota a Monzón Allí estaba Chávez y aquí aparece Román Había probado bien la pelota de atrás de Ecuador Máin fue yo Allí el que estaba metiendo era Núñez Corre Acevedo cuando le está Ibarra La pelota es de Boca Román que recibe de Medel Jiménez Jiménez Ya estaba metiendo Ibarra que había recibido de Medel Por allí aparece Jiménez Devolviendo la pelota a los contrarios El que la tiene es el capitán Mareque Jiménez se queda a mitad de camino Y el que arranca es Acevedo Señoras y señores Gandín, Silvera Silvera otra vez para Gandín Que busca la igualdad Sigue Gandín, Gandín, Gandín Saque, saque desde el arco A ver, sí Saque desde el arco Que favorece a Boca Cuando se está cerrando este primer capítulo Una buena llegada Desde el punto de vista asociado La mejor que logró Independiente Para el mundo de la anécdota Es oportuno destacar El abrazo que Riquelme le fue a dar a Palermo Y la sonrisa con que subrayaba La situación del segundo gol de Boca Antes queríamos destacar Que el primer gol con la camiseta de Boca Palermo se lo hizo a Independiente Allí el balón de Núñez Ya voy a estar recordando los supletes De unos y de otros Este es Mareque Allí va Mareque La pelota que le llega a Piat Y lo bajaron hermano Ahí, tiro libre Que favorece a Independiente 42 Iba a contar Marcelo Que se van a recuperar 3 minutos ¿A Martín lo amonestaron? Sí Amonestado el número 9 Son 3 en Boca ya Muñoz Riquelme y Palermo No tengo la duda Si no fue a Chávez Pero después lo llegué Estaba al lado Y Medel Que participa de cualquier movimiento defensivo También en esta discusión En realidad Medel Era el jugador Que en aquella jugada Que algunos intentaron discutir Estaba habilitando A Silvera En el primer gol El gol de Piat Tenías razón Marcelo Chávez Se la ha molestado Está Tucio por atrás Está aquí su jugada a Cebedo Pero Palermo Está firme Palermo Para quien que corriera Gaitán Morel sube Morel sube Señoras y señores Que buen cambio que metió Gaitán ¿Para quién? Para su amigo Román Que la hizo de lujo Para Chávez Allí va Chávez Levanta la cabeza Chávez Ibarra Mauricio Rodríguez Y Federico González Vamos Con los que están Junto a Pompey En el banco de boca Allá la paleta Leandro Marín Herbes Marino Mouche Y Beatriz La preocupación De Independiente No puede perder Ni siquiera un punto En esta búsqueda Del campeonato Y está perdiendo Por 2 a 1 Dos goles De los tres Fueron bien elaborados De jugada Uno fue por error Del defensor Gabarín Allí estaba metiendo Marés Que firme atrás Estaba despejando Muñoz En este momento Estudiantes de la Plata Único líder del campeonato Con 36 Argentinos Que también ganó Tiene 35 Con 31 Están Jodoy Cruz E Independiente Acevedo Para Silbera Marca Morel Ya viene acompañándolo También el jugador Piatti Galeano Aquí ducha Piatti Comonzón Autor de uno De los dos goles Acevedo Galeano Núñez Se viene Mareque Allí va Mareque Espera Gandín Otra vez Muy bien Muñoz La tiene El histórico Medel Tiene la pelota Para Boca Juniors La selección Juega el miércoles En Cutralco En Cutralco Contra Haití Lo curioso Es que los dos goleadores De Boca Le hicieron goles A Gabarín Y mañana Entrenan los tres En la selección Este es Román La pelota La tiene Ibarra Martín Corregaita Al Galeano Que cerraba Piatti Que dar bola La contra Para Independiente Este es Núñez Quiere Núñez Había salido a buscar El jugador Jiménez Que quedó A mitad de camino Nuevamente Acevedo Empuja Mareque Va Mareque Que lo marcas El negro Ibarra Otra vez la pelota La tiene Acevedo Núñez ¿Dónde estás? En la derecha Allí sube Mancuello Pero no le dan bola Piatti Que estaba metiendo Por adentro Para Acevedo Este Mancuello Sí, este Mancuello Sueña Independiente Con Igualdad ¿Qué hará Mancuello? Mientras tanto Gandin está en el área Silvira También lo propio Acevedo Y esperando el centro Del zurdo Estaba Mede Ibarra Corre Que se había quedado Como último Eduardo Nico Tuccio La pelota la tiene otra vez Mareque sale A buscarlo Román Sin embargo Tuccio estaba Asegurando con Núñez Y ahora la pelota la tiene Gariano Pero siempre la tiene Sobre el final Independiente Presionaba Gaitán Y prefiere Tranquilizar Con Gavarini Allí va Gavarini Ibarra Era el que había despejado Chávez Chávez El pelotazo Es de Ibarra Se está terminando Este primer tiempo Que alcanza Verás que la pelota Gavarini La felicidad Es de Estudiantes De Argentinos Por supuesto Que también De Boca Allí está Martín La pelota la tiene Tuccio Mareque Quizá la última De este primer tiempo Para Independiente Con Acevedo Con este resultado Pierde Enormes Chances Para seguir Soñando Con el campeonato El equipo De Gallet Señoras y señores Se terminó Este primer tiempo A los 30 minutos Ignacio Piatti Puso el 1 a 0 Para el sueño De Independiente Dos minutos después Luciano Fabián Monzón Pone el 1 a 1 Y luego Llegó el gol Del histórico Llegó el gol De Martín El número 222 En su carrera El décimo En este campeonato Para igualar a Boceni En la tabla De goleadores Del campeonato Señoras y señores Hay cambios En época hermano Los mismos 11 Del primer tiempo Bien Ya voy a estar Recordando los suplentes Por así está apareciendo Galliano El lateral derecho Les recuerdo Que como lo anticipó Willy Blanco Patricio Rodríguez Reemplazó a Gaitán En Independiente El único cambio Que introdujo El tolo Gallico Por así está Jorgatín Te dije Gaitán No Joaquín Borut Perdón Lo había tildado Bueno Allí estaba precisamente Gaitán La pelota que vino Para Román Y aquí la tiene Palermo Chávez corre por atrás Saca desde el arco Que favorece Al Club Atlético Independiente Que naturalmente Adelanta A Patricio Rodríguez Y es un trabajo extra Que le encarga Entonces a Ibarra Que lo está mirando Y que no le tiene Que dejar espacios Allí arriba El que ganaba Era Muñoz Frente al jugador Silvera Estaba Mareque Cerrando su posición Que la tiene Es el jugador Acevedo Le estaba pidiendo Piatti Sin embargo Asegurado Otra vez Comareque Le hará ahora Acevedo Por adentro Para Rodríguez El reciente cambio Allí Muñoz Le devolvía La pelota Rodríguez Que se mete El arquero Con el pie Obligado Allí va Piatti Se entonó Independiente En el arranque Este Piatti El autor Del primer gol Del partido El despeje Había sido De Morel Rodríguez Allí Va a insistir Piatti Silvera Quería Pero devolvía Por enésima vez Morel Sigue las imprecisiones En Boca Que no puede Encontrar la pelota El que le encuentra García Javier Hernán El arquero De Boca Levanta la vista Trata de encontrar A un compañero Y lo está buscando A Palermo Este es Mareque Salida con el Fede Mancuello Se llega a su raso Para Rodríguez La pelota Se va a ir Se va a ir Se va a ir Se fue Podemos recordar Quienes tienen posibilidad De ingresar en Independiente Que todavía puede hacer Dos cambios Quedan Navarro Valles Godoy Víctor Fredes Y Federico González Muy amable Señor Blanco Ya mete El negro Ibarra Para Martín Palermo Ahí vea Infracción De Mancuello Indirecto Marca El señor Saúl Laverni El que va a pegar Es Ibarra Luego del cabezazo De Román Intenta una vez más Jiménez Allí viene el centro Jiménez Solo Martín Que pelota Que nos usa Gaitán Posición adelantada De Martín No vale No vale Gaitán había resuelto bien Una pelota que viene Enviada de Jiménez De la izquierda Está adelantado Palermo Ahí está sancionado El rebote es para Gaitán Que de todas formas Levantó el remate Sobre el travesado La tenía Román Aquí aparece Chávez Sigue Chávez Otra vez para Román Nuevamente la pelota En poder De Chávez La estaba pidiendo Jiménez El que estaba apurando En aquel sector Era Monson La pelota es de Boca En ingreso Jiménez Se viene acercando Medel La pide Román Señoras y señores Martín ya está ubicado En el área La pelota continúa Siendo de Boca En el ingreso Boca Román Y ahora Monzón Se anima a Monzón Va otra vez Monzón Se agrandó Monzón Allí Hizo Chávez Jugar con Martín Pero se la lleva Marquez La contrapara Independiente Román sacó la gamba Si no lo bajaba Así sigue Marquez Y aquí aparece El chileno Medel Román Mirando de volvido A buscar Villasque Señoras y señores Martín Se viene Se viene Boca Se viene Gaitán Se viene Gaitán Se viene Gaitán Tiro de esquina Pedrilla izquierda Que favorece a Boca Martín ya está en el área Y allá sube Muñoz Que en el primer tiempo Cabelló y muy bien Intenta Boca Se viene también Rey Y también Celay Estamos hoy Señoras y señores Jiménez Se va del área Prefiere la seguridad Boca Jiménez Buscará por el primer paro Así viene el centro Jiménez Saque Delegarjo Para el club Atlético Independiente La materia Sin colgantes El árbitro No lo percibió Quien tiene Que actuar Es la policía De la provincia De Buenos Aires Segunda opinión Allí la pelota Desde Acevedo En la mitad de la cancha El que estaba interceptando Era Medel Tuvo tiempo hasta de mirar Si venía alguien atrás Román La pide Pochi Sobre el sector Debería terminar Este es Chávez Viene a marcarlo Y no puede con él El medio campista Manguello Román Que estaba intentando Mareque Que vuelve a recuperar Lucha Lucha el petizo Corre Mareque Sigue Mareque Va Mareque Se hizo un nudo Mareque Por eso la tiene Medel Allí va Medel Por aquí estaba asegurando Para Monzón El jugador Morel Rodríguez Martín ya está ubicado Por adentro Pochi sigue sobre el sector Derecho El que tiene la pelota Román ya vio Ya miró Y el paradama hace Que se la dé a Medel Este es el negro Ibarra Y aquí está Pochi Chávez Sigue Chávez Va Chávez Quiere pero Pierde con Mancuello Allí arranca Mancuello Va Mancuello Preparado por las dudas Para cruzar Ya está Muñoz Sigue Mancuello Y ahora Rodríguez Y nuevamente la pelota La tiene Mancuello Ya está llegando Al borde del área El jugador Piatti Núñez Viene el balón Para Acevedo Ya se viene Tuzio Empujando Sí Tuzio Allí va Tuzio Sigue Tuzio La pisó Tuzio Se la estaba afanando El jugador de Boca Señoras y señores Sueña Con la igualdad Independiente Subieron los dos centrales Tuzio y Vera Que se están soñando Y también esperando Viene el remate Impresionante García Buscó Núñez Un golazo Y hay tiro De esquina No lo tocó A ver El remate Potentísimo Por lo menos levanta Una de sus manos A ver Sí Claramente Claramente Se lo señaló Marcelo En el primer momento Fue la mano La mano de García Allí está Moyano Marcando un tiro de esquina El del izquierdo Aunque Independiente Está desesperado Por empatar Eso es lo que Quiero decir Señoras y señores La pelota La tiene Mancuello Allí viene el centro De Mancuello El despeje había sido De Jiménez Otra vez La tiene Mancuello Núñez La revienta Morel Rodríguez Gaitán contra el mundo Gaitán contra el mundo En la marca Está el jugador Acevedo Gana Acevedo Sí Ganó Acevedo Lo sigue persiguiendo Gaitán Mareque Se había quedado Como último En esa jugada Tuchio Que sigue empujando Y tratando de inclinar La cancha A favor de Independiente Rodríguez Que no juega Ahora sobre la izquierda Busca otro tipo De movilidad Intenta Román Román Chávez Este es Chávez Ya se viene Ibarra La tiene Negro Ibarra El que no marca De Mancuello Arranca Ibarra Ya llegó Román Ya llegó Román Ya va Román Román Que no pudo pescar Esa pelota A Barini Protesta Martín Dice Que no pudo haberla agarrado Con la mano el arquero Por lo menos Esos son los gestos Del señor Palermo Este es Rodríguez Este es Mareque Estaba intentando Piatti La pelota La pelota es de Núñez Se viene Se viene Otra vez Piatti Allí estaba Veniendo Piatti Por allí Estaba cruzando Morel Rodríguez Señoras y señores Ahí tiro De A ver Hay un cambio Me parece Sí, sí, sí Dale Independiente Cambio cantado Se va Galeano El 27 El de Miramar A la cancha El 14 El mendocino Gabriel Valles Todavía le queda Un cambio El señor Gallego Upa Cómo se está agarrando Silvera Los puños Con Muñoz Advertencia De la Berni No lo vio Que no era rágil Allí lo llaman los dos Ven No, no, no No jueguen No se advierten Si lo vio No es para ver Señoras y señores Otra vez por arriba Busca Silvera El despeje había sido De quién De Martín Y allí Recientemente ingresado El Gaby Valles Allí Día Valles La devolución había sido El jugador Piatti Allí viene el centro De Acevedo Señoras y señores Silvera Para que controle García Los suplentes De Boca Mario Ayala Paleta Marín Cristian Herbes Marino Moche Y Diatri Cuando pueda Quiero agregar algo De cuerpo técnico De Boca La pelota la tiene Monzón Estaba jugando Jiménez El Román Que era Román Román Mira como nos piga Manjus Este es el negro Ibarra Viene Rodríguez Allí estaba Intentando Nuevamente Chávez Chávez Con quién Con Román Levantó la cabeza Román ¿Qué hará Román? Sigue Román Alaro Román Sigue Román 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 Para Chávez 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 Desperdice Una gran posibilidad Pero hay que destacar Lo que hizo Nico Tuzio Que allí juega rápidamente Con Mareque Estamos llegando A los 12 minutos Núñez Arranca Núñez Medel sobre él Sigue Núñez Piatti Núñez Intentando Núñez Acompaña Mareque La tiene Mareque Y aquí está Silvera Marca Morel Gana Morel Silvera Lo sigue Cubriendo El pelotazo Será Para quién Para Independiente Con Vallejo Piatti Intenta otra vez Piatti para Independiente Se suma Mareque Va Mareque Por aquí aparece Mancuello El zurdo Que quería meter Para Rodríguez Anticipa Negri Ibarra Y arranca Caetán Sin embargo No lo deja Verazquez Hasta aquí llega El central Si Verazquez Verazquez El que lo marca Es el negro Ibarra El que lo tiene Rodríguez Allí va Rodríguez Se rebaló No lo tocaron Sigue Rodríguez La pisa Rodríguez Nuevamente Verazquez Espera el centro Silvera Viene Rodríguez Muñoz Era el que había Despejado Falta Sobre Muñoz Hay tiro libre Que favorece A Boca Ante la advertencia El cuerpo técnico de Boca Dijo Cronometrado Desde el banco De suplentes Hasta el vestuario Visitante Se tarda 3 minutos Para ir Y 3 minutos Para volver Me acaban de decir Que me resulta Prácticamente imposible La policía de la provincia Retirar las banderas Ya que tienen que Ingresar a la parte interna Donde están Los hinchas Independientes Alguna Alguna Prodea Lo quisieron hacer Y fue Realmente dramático Esto por lo menos Es donde están Mencionando Allí estaba Metiendo Muñoz El hermólogo El que se quiere Era Acevedo Caiteña está luchando Muy bien por Nico Allí lo está ayudando Riquelme A incorporarse A Acevedo Acevedo Que se calienta Con Palermo Palermo Le dice Perdoname Le da la mano Se está jugando Mucho Independiente Y estos gestos Hay que remarcarlos Hay que destacarlos Se puede Se puede Ya está Palermo Me parece Tuzio Tenía razón Así es Lo tocó Tuzio Bueno Sí Perdón Independiente Tiene que arriesgar Más Solamente Lo saca Mareque Algunas veces De la posición De lateral izquierdo Por alguna patriada Personal El defensor De Independiente Quiere hacer Ahí está Perdóname Gaitán Atento Está Gabarini Se le ha ido A Tuzio Sorry JR No Ahí está Es con Mareque Donde tiene que estar saliendo Patricio Rodríguez Que está buscando Todavía su ubicación En la cancha Pero Independiente Está abriendo La cancha Sobre la izquierda Y en ese lugar Había encontrado Un camino No lo está usando A Mancuello Mirá todo ese vino Valles Mire Silvera lucha Pero no puede Nuevamente gana Morel Rodríguez Allí va Morel Morel No se la dio a Román Señoras y señores Vene Morel Ponganos el regato a Román Porque no lo quiero Es verdad Piatti Algunos parecen bien Señoras y señores Intenta nuevamente Independiente Y Gatti Allí va Piatti Silviera llegó Rodríguez llegó Oñez también Valles que viene Acompañando Permanentemente El arquero que quiere Rodríguez que no puede Ahí lateral Defensivo Se estaba quejando Patricio Rodríguez Él está en la izquierda Siempre tiene espacio Para poder moverse Pero Independiente No usa este carril Que es el más útil Para llegar Chávez La devolución Quiso ser de Gaitán Sin embargo La recupera Núñez Mare que otra vez La pelota la tiene Núñez Este mancuello Medel Para el chileno Pelotazo De Ezequiel Muñoz Palermo Con Tuzio Lucharán Tuzio Ahora sí Puede con la mano Adriancito La salida Sobre la derecha Se venía Valles El que juega En esa posición Pero como medio Capistas Ignacio Piyatti Tiene la pelota En estupa Hizo bien Piatti Sigue Piatti A Piatti Intenta nuevamente Independiente Con Valles Con Piatti Silviera llegó al área Rodríguez también Está esperando La pelota la recupera Boca Riquelme Que bien la hizo para Gaitán Martín en el área Román Lapide Largará antes Querido Muy bien Lucas Mare que Se viene el lateral Que favorece a Boca En el ingreso Hugo Benjamín Ibarra Se acerca Román Asegura Con Muñoz Nadie lo estaba tapando Allí está Medel Va Medel Y ahora Jiménez Va Jiménez El que me está marcando Es Acevedo Los dos en el piso Y el pito Que dice Siga, siga, siga Ley de la ventaja Monzón que se agranda Monzón que va Monzón que quiere Monzón Una vez Tiene otra Y otra Qué bravo este muchacho Segunda oportunidad Que se fabrica El lateral izquierdo De Boca En la anterior Había marcado gol Precisamente Ahí pasa entre dos Se acerca al área Que tenga fuerte Se va cerca del palo Derecho De Gabarín Comienza el aliento Para Independiente Responden los hinchas De Boca Por allí va Mancuello Será farol Chileno Román Nuevamente el chileno Por allí aparece Jiménez Y otra vez la pelota La tiene Román Gaitán Solo lo vio Aquí está Gaitán Cruza desesperadamente Verázquez Qué pelota que le viene Para Román Duccio Atento Gaitán Se queda a mitad De camino Este es Mare Que va a empatar O morir Se viene Independiente Con Ignacio Piatti Allí va Piatti Pelota Eder Arquero García Y el que se va a venir El Independiente Federico González Va a ser el último cambio ¿Verdad? El último No mando sepa Por ti Muñoz cubre Obligado con el pie Arquero García Cuando venía Tibiamente Presionando Núñez Allí el que estamos Deficionando Era Era monestado Velázquez Meta Jiménez Para Gaitán Allí va Gaitán Gaitán Que quiere y no puede Para mí se llevó La pelota por delante Tuzio Salud García Cobre otra cosa No Cobra Tiro de esquina De vera derecha Que favorece a Boca Tuzio está caído En el área Otra vez el problema Dice que lo ocupa Otra vez el problema El hombro Sí, sí, sí Tiene el brazo Otra vez retraído Sí, sí, sí El brazo derecho No va a salir No, no, no Se la va a aguantar Es el hombre más sólido Defendiendo en Independiente Señoras y señores Muñoz está esperando El despeje y nuevo Tiro de esquina Hoy ha sido de Núñez Otra vez para entrar La pelota Gaitán Se viene acercando Chávez Pero no le va a dar bola Ya llegará El derechazo Aquí el centro jugador Que se rebaraba El cabezazo Que había sido Una vez más De Muñoz O de Meden No de Meden Sorry A Isaac Tenés del arco Hay dos balones En el campo Algunos Realmente necesitan Jugar los dos Otros con tres Marcelo Si con uno No pueden Con dos La pelota la tiene Mareque Gaitán Había tocado desde atrás Por allí Estaba apareciendo Verázquez Ya lo tiene Acevedo Acevedo Se viene Valles Sin embargo La pelota la tiene Piaty Aquí está Valles En un instante El Toro Gallego Meterá su tercer y último cambio Señoras y señores Ya llega al área Mancuello por atrás Mancuello 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 De bolsa Como los antiguos García El pelotazo es para Gaitán La marca está Mareque Lo empuja Gaitán Recupera de todas maneras Lucas Armando Mareque A él lo aplauden Los hinchas de Independiente Rodríguez Está delante de él Sobre el sector izquierdo Ya viene pidiendo También Núñez Sin embargo Él prefiere cambiar Para Piaty Intenta Piaty A la marca va Matías Jiménez Este es Piaty Vallés Uno de los cambios Cometió el toro Sigue Vallés Va Vallés Corre Vallés Intenta Vallés Mete el centro Vallés Y Barra Que la deja salir Mientras estaba Apurando El patito Rodríguez Saque desde el arco Que favorece a Boca Y vamos Con el cambio Willy Blanco Se retira el 28 Federico Mancuello A la cancha El número 17 Federico González Solo gol Marcó en la primera De Independiente El pibe de Paraná Entre Ríos Sigue parado Aquí arranca el Fede González Sí, es el Fede González Viene González Para Silvera Casi, casi, casi Néstor Andrés Saque desde el arco Para Boca Primera utilización Del recién ingresado Fue por la derecha Ganó bien Metió la pelota Para Silvera Siempre, casi Siempre gana En el juego aéreo Esta vez Lo superó Al defensor de Boca Sobre el travesaño El cabezazo Me gustaría conocer Los amonistados A ver Empecemos con Independiente Julián Velas Que es el único Que vio a la amarilla Y en Boca Son tres Unidos Chávez Y Riquel Malermo Romar Ahí está Chávez está en el área Martín levanta la mano Pero no se la da Palaro Romar Gol de Martín No, está en posición Ademotada Martín Martincito Martín Martín Indirecto Contró bien El espacio Riquelme Ahí está Está adelantado Pero de todas formas Si la pelota De Riquelme Hubiese ido al gol Era válido Se prepara Pablo Moche Allí aparecía Núñez La pelota de poder Del Pando Rodríguez Ya voy a estar con el cambio Que se está preparando En Boca Lo prepara el ticto Pompey Este es Núñez Araro Núñez Saque del arco A la boca La pelota la tiene El Gabi Valles Ya se va a venir El cambio En Boca El primero Que mete Su técnico El pito no lo vio No hay ningún Codo de Boca Que le diga tampoco El balón Que viene para Chávez Chávez Con Martín Martín Gaitán está en la derecha Prefiere con Román Jiménez Va Jiménez Lucha Jiménez De atrás González Sigue Jiménez Mira que vino Hizo Jiménez Y ahora Gaitán Y se viene Boca Y se viene Boca Gaitán que mete Para Jiménez Jiménez Tuzio Sale ahora Independiente Con Rodríguez Rodríguez Se le viene acercando González Prefiere con Acevedo Allí va Acevedo Bacias está solo Sobre el sector derecho También delante Derecha Piatti Viene para Piatti Sí Allí está Piatti La quiere Núñez Silvera Piatti Si la soplaba Si la soplaba El Pepe González Era el empate Arrancó bien Piatti Sobre la derecha Ahí es donde mete La pelota Se hubiese acercado Su compañero delantero Posiblemente No llegaba A esa A esa pelota García Que la acompañó Con la vista Para que se fuera Sobre El poste Primera modificación En Boca Se viene con el número 7 Pablo Mouche Exhausto Se va Nico Gaitán Exhausto porque ha trabajado bien Tácticamente Se ubicó en la derecha Transitó todo el ancho del terreno Para arrancar por la izquierda De allí entonces Que aparezca este aplauso De la gente de Boca Que está disfrutando Seguramente De los últimos tiempos De Gaitán En la Argentina Ya llegó el derechazo De García Nos estamos acercando A la media hora Del segundo tiempo Arranca Piatti Va Piatti Valles Uy fracción me parece Sobre Piatti De Jiménez Es difícil de entender Por qué Independiente No cambia para la izquierda Valles Viene para el pato Así está Rodríguez Y aquí Justo para Servida para Núñez Saca y libre Y arco Y favorece a Boca En cualquier momento Lo molesta la García Por hacer tiempo La pelota En poder De Núñez Lucha Núñez Ganaba Aquí en Muñoz Ahora que metía Ahora que metía Se mire González El Fede González Creo que por Morel Sí Allí en el centro Valles quiere pero no puede Hay un nuevo anticipo Pero el último A tocar la pelota Fue el hombre De Independiente Por eso Ahí saque Cris de Arco Para Boca En el lateral En la mitad de la cancha Sobre el sector derecho El Gabi El Gabi Valles Estaba tocando Román Por ahí está El Pochi Chávez Pero sin embargo El que estaba metiendo Era el chileno Mede Román Chávez que está Sí está Chávez Chávez Señoras y señores Se viene otra vez Boca Martín está esperando A ver qué hacemos La pelota es de Boca ¿De Boca? ¿Es de Boca o no hay de Boca? ¿Es de Boca? No, no hay nada de Boca ¿Sí es de Boca? ¿Es de Boca? ¿Es de Boca? Sí Bombay Y está Amullándolo a Matías Jiménez Cierra su posición Marek Para tomarlo a Martín Panermo En la media luna Del área de Independiente Jiménez Falta Inversión que hace vivo Hay tiro libre para Boca Unión de casualidad Sube ahora Ya se acerca Velázquez Para marcarlo personalmente Al histórico de Boca Señoras y señores También está Jiménez En el área Medel También acompaña Mirá cómo lucha Martín Mirá cómo se lo lleva Velázquez Así está ¿No hace? No, nada Intenta en la contra Acevedo Lo empujaron Falta De Mauche Empujó para que se abre el equipo Un poquito Marek Marek Núñez El antícipo del negro No digo negro No digo negro No digo Ibarra Chávez recibió de Román Otra vez Ibarra La pelota que rebotaba En Lionel Núñez El propio Ibarra En el ingreso Sori Tiene 14 minutos Para reaccionar Independiente Está perdiendo No solo el partido Sino a la ilusión Del campeonato Acevedo Julián Velázquez Walter Acevedo Marek Va Marek Se acerca González Pero viene Vendé para Silvera Allí Depejaba Morel Rodríguez El que viene apurándose El capitán El capitán es Marek Otra vez La tiene Acevedo Ducha Acevedo Rodríguez Acevedo Alaro Alaro Acevedo 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 Muñoz Medel La contra Es con Román Sigue Román Mochen a la derecha Martín a la izquierda Medel acompaña Este es Medel Sigue el chileno ¿Qué hará el chileno? A Mochen no Tiene que pasar por Román Si no, no vale La quiso hacer de lujo Román Por eso estaba recuperando Ignacio Piatti La pelota Se viene Marek Lo persigue Martín De frente Chávez A mitad de camino Este González Va González El que lo persigue Es el negro Ibarra Otra vez Marek Viene Marek La hizo bien Marek Sigue independiente Insistiendo con Rodríguez Con Marek La estaba pidiendo Piatti La tiene Piatti Vallés se viene Allí está Vallés Sigue Vallés Silvera ¿Dónde está? En el área Esperando un centro Que todavía No llega Ahora sí Este pez que había sido De Chávez En la posición defensiva Sigue inclinando La cancha independiente Otra vez Ignacio Y ahora Acevedo Cuando digo Ignacio Digo Piatti Este es Acevedo Mete Acevedo Sin inconvenientes Controla Javier Pan García El arquero de Boca Juniors Bien sancionada La posición de Mouche Había sido atractiva La salida de Román Obviamente No estaba en su lugar Marek Que estaba buscando El juego Por otro lado Ahí llegaba la pelota Para Cuando me quedan dudas ¿Qué hizo señor Biola? Ajá Señor Biola Marca El segundo tipo El ataque de Boca Y la defensa independiente En el otro sector Está Norberto Moján Señores y señores Estaba intentando González Silvera Por ahora Es el único Que está en el área Rodríguez La estaba pidiendo No le dan bola Para Silvera Para Silvera Para Silvera Seguro García Es el momento Que se venga Cristian Herbes A la cancha Tiene tres alternativas Lo tiene a Palermo Lo tiene a Mouche Y también a Román El arquero Para buscar la salida Con un compañero La pelota La tiene Román Mouche Que la jugaba Hacia atrás Acevedo Rodríguez Sí Rodríguez Es Rodríguez Viene Rodríguez Con González Morel Lateral en ataque Le quedan diez minutos A Independiente Para seguir con sus sueños Apenas diez minutos Segunda modificación En Boca 22 por 21 Afuera Chávez Amonestado Adentro Cristian Herbes Todavía Morel puede hacer Un cambio Chico sigue así Lo guardará Para dentro De unos Siete o ocho minutos Si es que no hay alguna Urgencia De por medio Silvera El único que Por el momento Está invadiendo el área Allí la devolución Había sido De Muñoz ¿Se le va a quedar El Pato? No Estaba despejando Recientemente Ingresado Allí mete Román Qué pelota Metió Román Para Mouch Querido Palermo llega Palermo llega Lo marca Verázquez Mouch Uy mirá lo que hizo Pablito 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 Allí estaba sacando Gabarini Intercepta Ibarra Lo que es tener Autocrítico Román Qué reído J.R. Aquí está Herbes Como medio Campista Por la derecha Se la dio Negri Ibarra Otra vez La tiene Herbes Arranca Herbes Marek Ya lo largó La estaba pidiendo Mouch La controla Gabarini Otorga La ley Ventaja El Pinto Porque había Posición adelantada Segundo Piola De Mouch El que apura En el lateral Es el jugador Piatti Hasta los 36 minutos De este segundo tiempo No apareció La reacción De Independiente Valles Mouch Le regala La pelota Piatti Y aquí estaba Apareciendo Hace Vido Señoras y señores Otra vez Román Allí está Mouch ¿Dónde está Martincito? En izquierda Todo Gracias Ahí te veo Mouch Lucha Mouch Cruzó Dupcio Para marcar Román Román Le está Diciendo a Arbe Salí No te quedes tan atrás Salí Apretemos un poco Por lo menos Es lo que interpreto Del gesto Que estaba haciendo Con su mano derecha El número 10 De Bo La pelota Le llega Morel Rodríguez Intentaba Monzón Se viene Rodríguez Va Rodríguez Muy bien Este es el negro Este es el negro Y barra Lateraliza Mouch Para evitar La posición Adelantada No había Ahora Hizo bien Pablito Ahora Ya la tiene Gavarini Un arma Doble Firo Todo esto Bien Tornado por jugado Lo enfocan En cualquier momento Y se aviva Son peor a los de Bo Allí está Román Martín Soricto Martín Soricto Viene para Martín Se desespera En el cruce Tuzio Allí va Martín Se hizo la diagonal Mouch El único que está Dentro del área Quiero asegurar El tronado Con Jiménez Acevedo Hubo infracción De Jiménez Hay tiro libre El que estaba Apurando un Acevedo La pelota Ya lo tiene Valles Y ahora Marique Y ahora Intenta nuevamente Valles Por adentro Está esperando El pase Silvira Ya viene acompañando Piatti También Quiere Quiere González Allí para Piatti Otra vez González Va González Va González Rodríguez Quiere dejar La perda Casi se chocan El tres Solo me faltaba Intenta Otra vez Acevedo Valles Quiere Pero no puede Ganaba Muy bien Con su cubre La salida de García El paraguayo Claudio Morel Rodríguez Que los tiene ahora Sus compañeros Palermo Por la izquierda Moche Que va a buscar La franja central Queda totalmente Desprotegido Independiente Que naturalmente Va a buscar Sin ningún orden Y con muy poco Fútbol Achicar la distancia Núñez Se desespera Independiente Que insiste Gana nuevamente El negro Ibarra Arranca En su campo Y juega Y juega con Moche Román Sigue Moche Va Moche Ya llegó Ibarra También por atrás Moche Moche Se agrandó Moche Mareque Se viene Independiente Con Mareque La pide Rodríguez La tiene Rodríguez Delante de él Está el Fede González El que marca es Medel Sigue Rodríguez La pelota que le llega A Acevedo Se la va a prestar A Piatti Sí Allí está Piatti González en el área Silvia en el área Esperando el centro De Acevedo Va Jiménez A la marca La reventó Y allí está Tuzio Verázquez Reventó la pelota De esa manera Es regalársela Permanentemente Al contrario Rodríguez Muñoz Muñoz Luchaba Medel Silvia era el que La había recuperada La pelota la tiene Maresque Allí va Metiendo otra vez Independiente Está González en el área Está Silvia Está Rodríguez La pelota que llega Para que esto se transforme Luego del rebote En un tiro de esquina Desde la derecha Que favorece Independiente Se viene Velázquez Ya también Tuzio ahora se queda Como último Uno contra uno Román estaba esperando Para la contra Uno contra uno Independiente Se juega A empatar O morir Allí viene buscando Piatti Pero hay otro balón Ya no saca Piatti La revienta Se la regala A los plateístas De Independiente Juegan con Piatti Allí va Piatti Está esperando el centro Venía el cabezazo De Vallés Controla muy bien Gavier García Se está desquitando El pibe hoy Independiente Amontonó gente Allí Quedaba solamente Riquelme Para el contraataque Cabeció bien El defensor Independiente Muy seguro El arquero de Boca En esta oportunidad Se viene Guillermo Marino ¿Quién saldrá En Boca? ¿Quién saldrá en Boca? ¡Mauche! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Se fue el 2-22 Adentro 16 Guillermo Marino Afuera Martín Palermo Camiseta número 9 Ovacionado Por la gente de Boca Allí estaba el chileno Herbes La pelota en poder Del Negri Barra Ya se levantaron Todo lo que se te quedó Están nerviosos ¿Qué quiere que lo estén nerviosos? Ahora está yendo El campeonato Román Para Moche Marino que llega Moche Se le va a jugar el Moche Te queda para el asunto Hermano No importa ¡Mauche! ¡Gorazo! ¡Gol! 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 De estudiantes De argentinos Y de Boca Estupendo Pablito Moche A los 42 Liquida el partido Liquida las ilusiones De Independiente Boca Está ganando 3 a 1 Se jugó Moche En la maniobra Personal Ahí recibe La pelota Está habilitado Ingresa En la diagonal Se saca La marca De encima Le pega Muy fuerte De allí Al último palo De Gavarini Que no alcanza A darle una respuesta Y que sella Este resultado En favor De Boca Moche Lindísimo Zurdazo Para colocar El partido 3 a 1 Independiente Daba mucha ventaja En su última línea Tenía que arriesgar Naturalmente El 2 a 1 Casi Lo estaba condenando Abandonar El sueño Del campeonato Lo aprovechó Moche Abrió bien Abrió bien a los defensores Y marcó El tercer gol Y con este gesto Realizado sobre La tribuna De Independiente Es el que se hace Acredor A la tarjeta Amarilla Del árbitro Del partido Fue expulsado Moche Fue expulsado Moche Segunda Amarilla Por sacarse La camiseta No puede ingresar Porque no inflan La manga Y de la platea Independiente Tiran de todo Contra el número 7 Independiente de Boca A veces preguntaba Pero por qué tienen Esa manga Que afea El hermoso Túnel Estilo inglés Estilo europeo Que tiene esta bellísima Cancha La respuesta es No tenés idea Lo que son capaces De hacer Hasta los plateístas De nuestro club Esa fue la respuesta De un dirigente El último Independiente de Boca En cancha Huracán También fue expulsado Moche Con este resultado Si no hago malos números Puede haber campeón El próximo domingo En este momento Estudiantes 36 Argentinos 35 31 Para Independiente Y para Godoy Cruz Antonio Tomba Próxima fecha Estudiantes En la cancha De Quilmes Frente a Central Argentinos Con Independiente Godoy Cruz Antonio Tomba Con Colón No apareció La reacción De Independiente En todo el desarrollo De la segunda parte No Aprovechó La potencia De Silvera En la última En la línea De definición Independiente No tuvo reacción Disculpame Esta se viene Rámitro En no Y ordenado En el juego Hasta que Los cantos Hirientes De efectivos Y racistas Que vienen Desde la platea Y de la tribuna Independiente Ahora sí 6 minutos Marcillo Se van a recuperar Seis Seis Vale aclarar En el festejo De Mouche Lo amonestan Primero por sacarse La camiseta Y después Por el festejo Desmedido En la misma jugada Le sacan Las dos amarillas El gesto Acostumbrado A Riquel Me da El topo Gillo De frente A la platea De Independiente Ese es el argumento Y esa es la razón Bueno La pelota La tiene Piatti Allí venía Acompañando El jugador Vallés No es común Que a un jugador Le coloquen Dos tarjetas amarillas Por la misma Situación Pero se las ganó Mouche Primero Porque sacó La camiseta Y luego Por el gesto Contra la tribuna De Independiente Por eso lo echaron Señoras y señores Por allí va Mareque El que estaba ganando Y recuperando Era Marino Moreno Rodríguez No hubo falta Rodríguez Que estaba luchando Vallés Que tiene esa pelota Ahora el que estaba Intentando Era Piatti Nuevamente Mareque Acevedo Que empujaba A mitad de camino Se estaba quedando Peder Pide penal Se lo dan Sí señores Ahí Tiro penal Que favorece A Independiente Cuando le quedan Cuatro minutos Al partido Está ganando Boca Por tres a uno Seis Es el recupero Marcado La sancionó Saúl Laverne Lo que van a significar Estos dos minutos Ahí lo enganchan Es la caída De Acevedo Es el brazo Que coloca Para defenderse Sin intención Pero colocando El brazo allí De Morel Y por esa razón El árbitro La penal ¿No? Creo que fue Mareque La mala intención Señoras y señores Núñez Gol 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 De Independiente Lo hizo Leonel Jorge Núñez Ahora el partido Dado tres Solucionó bien El conflicto Le pega con la pierna Derecha Al otro lugar Del arquero Y coloca el partido Ahora tres a dos Para entregarle A estos tres minutos Finales Una vibración Y un dramatismo Impensado Ya tiene Barra Infracción De Mareque Ya se incorporó Ibarra Frente a la pelota Román Se viene Jiménez Por el sector izquierdo Román Se vio Gabarini Se viene otra vez Independiente La salida rápida Con el Gaby Valles La estaba pidiendo Piatti Allí va Piatti Ya llega González Ya llega Silvina Ya llega Rodríguez Allí el que estaba ¡Epa! Qué fuerte que le había entrado Al jugador Núñez Sigue caído Y muy dolorido Núñez Ahí tiro de esquina Ahora Núñez Se levanta La hinchada hace Que Independiente Inclina en la cancha Ahora sí Batuzio Para acompañar a Velázquez Ya está Silvina En el área Ya está Rodríguez Boca terminando el partido Con 10 jugadores Por la expulsión de Monche Allí estaba llegando el centro El cabezazo había sido de González Ahí saque desde el arco Mira su cronómetro El árbitro Ahí saque desde el arco Pidió la pelota Que vivo García le dio la pelota Al árbitro Diciendo terminado Pero no Se la devolvió precisamente Laverni al arquero García A propósito de la selección El miércoles En contra del Cop El interseleccionado Del sufrido Pueblo Haitian Señoras y señores Tuchio corre La pelota Aquí le va a quedar A Gabarini Se está terminando el partido 60 segundos Le queda A este clásico Emoción en la final De este estupendo campeonato Por allí quería Pero no podía El jugador Morel Rodríguez González Que la estaba dejando Yati que quiere Pero no puede Revienta boca A la pelota Allí estaba Intentando Román Se equivocó Se la regaló a Mareque Allí venía El toque Se viene nuevamente Valles Yati estaba por adentro Silvera García Controla Y tranquiliza A estudiantes Y argentinos Señoras y señores Le va a entrar A la pelota Javier Hernán García Mira su reloj El señor Laverni Falta en segundo No más Esta es la última Para Independiente Es la última Se viene el Gabi Valle Creo que es la última Falta ¡Uy, uy, uy! ¡Infracción sobre Piatti! ¡Tiro libre para Independiente! Recordemos que una vez cumplido el tiempo que marca el árbitro, la única pena que puede ejecutarse desde el punto de vista reglamentario es el pena. ¡Se viene el tiro libre! Pero va para acá. Va Toto Independiente con la excepción de Gavarini al área de Boca. Oriori Peric ayudándolo a García. Yo estoy visible. Señora, sí, señores, todo Independiente en el área, llega al centro. La pelota de final, de final. ¿Puedo salir de alto? No, el salto de alto. Gira nuevamente la Garni. Su cronómetro. Se esperaba más de este Independiente que con el 2 a 1 en segundo tiempo, ejerciera una mayor presión, que jugara más ofensivamente. Sin embargo, esto no ocurrió. Boca se colocó 3 a 1 recién sobre el epílogo. Señora, sí, señores. Terminó, 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 terminó. Ganó Boca. Acaba de derrotar a Independiente por 3 a 2. De esta manera, Estudiantes de la Plata, único líder con 36 argentinos. Con 35, ganó, ganó Boca.